Música Estudios recientes han demostrado que la diabetes es una importante causa de insuficiencia renal. Los riñones son órganos asombrosos dentro de los cuales hay millones de diminutos vasos sanguíneos que actúan como filtros. Su labor es eliminar productos de desecho de la sangre. En un paciente con diabetes, este sistema de filtrado deja de funcionar correctamente, ya que esta condición puede ocasionar daño a los riñones y hacer que fallen. Cuando los riñones fallan, pierden su capacidad de filtrar los productos de desecho, lo que resulta en nefropatía. Música Cuando el cuerpo digiere la proteína que comemos, el proceso crea productos de desecho. En los riñones, hay millones de pequeños vasos sanguíneos capilares con agujeros incluso más diminutos que actúan como filtros. Música A medida que la sangre fluye por los vasos sanguíneos, pequeñas moléculas como los productos de desecho, pasan por los agujeros. Estos residuos pasan a ser parte de la orina. Música Las sustancias útiles como proteínas y glóbulos rojos son demasiado grandes para pasar por los agujeros en el filtro y permanecen en la sangre de acuerdo con el Dr. Víctor Rincón Ponce, director médico asociado del área metabólica de MSD en México. La diabetes puede dañar este sistema. Música Un alto nivel de glucosa en la sangre hace que los riñones se dañen. El primer indicio de esto es un aumento en la filtración de sangre. Esta hiperfiltración afecta los filtros clomerulo. Música Después de algunos años, el daño es tan severo que empiezan a existir fugas de elementos tan grandes como las proteínas y se puede detectar estas proteínas en la orina. La presencia de una pequeña cantidad de proteína en la orina se denomina microalbuminuria. Cuando se diagnostica la nefropatía en las fases iniciales varios tratamientos pueden prevenir que empeore. Música Cuando se detecta la nefropatía en las fases avanzadas por lo general resulta en insuficiencia renal o insuficiencia renal en etapa final. Con el tiempo, el estrés del funcionamiento excesivo hace que los riñones pierdan su capacidad de filtración, luego se comienzan a acumular productos de desecho en la sangre. Música Finalmente se produce el fallo renal, que es muy grave. Una persona con este mal necesita un trasplante de riñón o que se le filtre la sangre con una máquina. Diálisis Síntomas Síntomas Los riñones trabajan mucho para compensar problemas capilares, por lo que la nefropatía no produce ningún síntoma hasta que casi toda la función desaparece. Además, los síntomas de la nefropatía no son específicos, el primer síntoma de nefropatía a menudo es la acumulación de líquido. Otros síntomas de nefropatía incluyen la pérdida de sueño, falta de apetito, malestar estomacal, debilidad y dificultad para concentrarse, cómo prevenirla, puede prevenir la nefropatía diabética si mantiene la glucosa en la sangre dentro del rango objetivo. Las investigaciones han probado que un estricto control de la glucosa reduce en un tercio el riesgo de microalbuminuria y los llamados inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4, DPP4, ayudan a mejorar la hemoglobina glucosilada sin causar hipoglucemia, además de no causar aumento de peso, indicó el doctor. Víctor Rincón Ponce, director médico asociado de MSD México, el control estricto de la glucosa en la sangre y presión arterial son importantes tratamientos para la nefropatía. La presión arterial tiene un efecto considerable en la velocidad con la que avanza la enfermedad. Incluso un leve aumento en la presión arterial puede hacer que la nefropatía empeore rápidamente. 4 maneras de reducir la presión arterial son perder peso, comer menos sal, evitar las bebidas alcohólicas y el tabaco, y hacer ejercicio de manera regular. Esta nota incluye información de Marce K. Sharp.